Sé lo que vas a decir, sé que mañana te vas a decir Si es que vas a volver, yo te esperaré en el mismo lugar Sé lo que vas a decir, sé que mañana te vas a decir Si es que vas a volver, yo te esperaré en el mismo lugar En aquel rinconcito fue, fue donde me diste tu amor Tendré gratos recuerdos de aquella primavera Sé bien que nunca olvidarás lo inmenso que fue nuestro amor Me pondré a meditar y volveré a tener tanta felicidad En aquel rinconcito fue, fue donde me diste tu amor Tendré gratos recuerdos de aquella primavera Sé bien que nunca olvidarás lo inmenso que fue nuestro amor Me pondré a meditar y volveré a tener tanta felicidad Sé bien que nunca olvidarás lo inmenso que fue nuestro amor Sé bien que nunca olvidarás lo inmenso que fue nuestro amor Dí, si es que vas a volver, yo te esperaré en el mismo lugar Sé lo que vas a decir, sé que mañana te vas Dí, si es que vas a volver, yo te esperaré en el mismo lugar En aquel rinconcito fue, fue donde me diste tu amor, tendré gratos recuerdos de aquella primavera Sé bien que nunca olvidarás lo inmenso que fue nuestro amor, te pondré a meditar y volveré a tener tanta felicidad En aquel rinconcito fue, fue donde me diste tu amor, tendré gratos recuerdos de aquella primavera Sé bien que nunca olvidarás lo inmenso que fue nuestro amor, te pondré a meditar y volveré a tener tanta felicidad